He dicho que para saber el número de torones calculamos la armadura total real y en función de eso dividimos entre el área unitaria de cada toron, que es 0.987 y de aquí nos van a salir el número de torones que se requieren. También dijimos que estamos hablando con P0 al igualar a 0, estamos obteniendo el esfuerzo mínimo, son relativos también. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si no estuviéramos, vamos a hacerlo aquí. Si el AS, que es igual al P0 dividido entre la tensión admisible de la 0, nosotros podemos determinar que el número de torones, el número de torones es igual a ese AS que hemos calculado, vamos a volver a minúscula, dividimos entre el área unitaria. Este ya les dije que esta área unitaria es 0.987. Por consiguiente, con esto podemos tener, supónganse que nos salgan 32.46 torones. Supongamos que eso es lo que nos sale. Entonces, como nosotros hemos calculado con esfuerzo mínimo, tendríamos que colocar 33 torones para garantizar que no exista tracción en la fila interior. Pero desde el momento que no estamos respetando la carga, estamos incrementando la carga y estamos aumentando una viga, ya no es tan común. Entonces, lo que yo les recomiendo es que primero trabajen con 32 torones. Y con estos 32 torones, verifiquen realmente si cumplen o no cumplen las tensiones en las fibras extremas. Si alguien trabaja con 33, tampoco está malo. Pero yo voy a entender que no está tomando en cuenta el factor económico del cálculo. Ya les dije que para mí un buen ingeniero es el que ve la seguridad y economía. ¿Alguna pregunta de esto? Vamos a dejarlo así. Y esto simplemente es como un ejemplo. Y vamos a sacar los momentos estáticos en el apoyo primero. Respecto al eje neutro. A este eje neutro. Entonces, estoy diciendo esto, voy a tener que el área de torones, la vaina 3, multiplicado por Y menos, el área 2, multiplicado por Y menos 0.30, que es esta distancia de aquí a aquí, y más el área 3, que es Y menos 0.60, que es la distancia de aquí a aquí. Entonces, estamos trabajando respecto al eje neutro. Ahora vemos qué es el área 1, área de torones 1. Es igual al número de torones que nos hemos considerado en el área 1 por el área unitaria. Si vamos, por ejemplo, a 32.46 torones, necesitamos 3 vainas, ¿no es verdad? Porque solamente pueden ser en cada vaina 12 torones. Entonces, si yo tuviera 24 torones, podría tener 2 vainas. Pero tengo 32.46 torones, que pueden ser o 32 o 33. Entonces, lo que yo hago es colocar 3 vainas. Pero 3 vainas me alojarían 36 torones máximo. Yo solamente necesito 32. Por consiguiente, voy a colocar, de acuerdo a mi criterio, lo que yo quiero. Digamos, que en el área 1 yo coloco 12 torones. Coloco 12. En el área 2 coloco 12. Y en el área 3 coloco 8. ¿Es verdad? 12 y 12, 24. Más 8 son 32. Quiere decir que estoy colocando 12, 12 y 8. ¿Es verdad? Ese es, si quieren, el primer ejercicio que estoy haciendo. Entonces, yo tengo el área 1, de la vaina 1. El área de la vaina 2. De la vaina 2. Y tengo el área de la vaina 3. ¿Es verdad? Pero además tengo sus distancias. Entonces, yo voy a reemplazar esto. Estos valores, área 1, área 2 y área 3, en esta ecuación. ¿Vale? Entonces, si yo reemplazo estos en esta ecuación. Voy a tener, directamente puedo calcular cuánto vale y1. Sin embargo, fíjense aquí. En vez de calcular y1, estoy calclando B1. ¿Qué es el B1? Es desde aquí a esto de aquí. ¿Y por qué? Porque este eje neutro que tenemos en la viga, sabemos que existe. Pero no lo podemos medir. Entonces, tomamos esa distancia, estamos sacando estas distancias, respecto al eje neutro. Este de aquí, ¿no es verdad? Este de aquí, estamos sacando respecto al eje neutro, a este. Pero no sabemos a qué distancia exactamente. O sea, sabemos a qué distancia está. Es y sub B, directamente calculamos y sub B. Y sabemos. Pero no podemos medir de aquí, aquí. No podemos medir de aquí, aquí. ¿Por qué? Porque esta es una línea que sabemos que existe, pero no es física. Por consiguiente, no podemos utilizarla para medir. No se puede. Por consiguiente, vamos a trasladar este y. Y menos 30, y menos 60. Vamos a trasladar la base. De la base, sí, yo puedo medir esta distancia. Puedo medir esta distancia. Puedo medir esta distancia. Y en cualquier punto yo puedo medir esta distancia. Puedo medir esta distancia. Y puedo medir esta distancia. Por eso es que necesito trasladarla a la base. Entonces, si yo traslado a la base, voy a tener el Y1. ¿Qué es el Y1? El B1 es igual al Y sub B más el Y, ¿no es verdad? Entonces, yo estoy traiendo ese Y sub B más el Y. Aquí podemos ver. De aquí a aquí, ustedes ya lo saben, este es Y sub B y este es Y sub T, hasta arriba, ¿no es verdad? Entonces, este de nosotros es Y sub B, ¿no es verdad? Por consiguiente, esta distancia 1 es igual a Y sub B, más este valor de Y que lo hemos calculado aquí. Aquí hemos calculado el valor de Y, ¿no es verdad? Al meter aquí, tengo el área 1, fíjense, tengo el área 1, tengo el área 2, tengo el área 3. Por consiguiente, puedo despejar el valor de Y. Este valor lo calculo. Pero no hago Y menos 30 ni Y menos 60 porque no me sirve esta línea. Yo la voy a trasladar a la base. Entonces, si ya tengo el Y, puedo trasladar a la base. Y este valor de Y, el B1, es igual a esta distancia que es Y sub B, más el Y calculado aquí. ¿No ves? Tenemos el B sub 2, este B sub 2. ¿Cuánto es el B sub 2? Es desde aquí, desde este punto en el apoyo, hasta la base. Y este B sub 2 es igual a qué? A B1 menos 30. A ver, es el B1 que hemos calculado ahorita, en ese momento. Y se está a unos 30 centímetros que es lo que necesitamos de separación de las vainas en el apoyo para permitir la maniobra del gato. Acuérdense. Y por último tenemos el B3. Este B3 es igual a qué? Es igual al B1 menos 30 y 60. Menos 0, 60. Por consiguiente, voy a tener las continuadas B1, B2 y B3 respecto a la base. Entonces, cuando yo esté amarrando mis vainas, porque acuérdense que primero yo estiro mis vainas, amarro, y después así, después coloco el cono hembra aquí, cono hembra aquí, cono hembra aquí, y vacío esto. Para que el cono esté embebido y las vainas también estén embebidas. Y una vez que he endurecido, recién introduzco los cables para atesarlos. ¿No es verdad? Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Entonces, estoy colocando en primer término lo que estoy haciendo, 12, 12 y 8. Con eso tengo los 32 torones que los tengo aquí. ¿Alguna pregunta? Aquí están bien, 32 torones. ¿Alguna pregunta? Bien. En el apoyo, yo no puedo verificar si está bien o si está mal. No puedo. Porque simplemente he asignado que aquí hayan 12, aquí hay 12 y aquí hay 8. Pero yo podría decir, aquí van a ir 10, aquí van a ir 10 y aquí van a ir 12. Sigo con los 32 torones. ¿No es verdad? 10, 20, 32. O podría decir, aquí hay 12, aquí hay 11 y aquí hay, ¿qué si? O 9. O sea, no hay una ley que diga, colóquense los torones en esta disposición. No hay. Entonces, lo primero que hago es ubicar las posiciones de B1, B2 y B3, simple a la base, para poder pasar al centerline. En el centerline, ¿qué quiere decir? En el medio de la viga. Eso significa centerline. Esto de aquí, todavía la vamos a dejar. Nos tenemos en el centerline. Y en el centerline, fíjense que las vainas aquí están una encima de la otra. No necesitamos ninguna separación. En el apoyo sí necesitamos 30 centímetros para maniobrar el gato. Pero aquí en el medio, va a estar una vaina encima de la otra, directamente. Y tenemos una excentricidad que la hemos calculado. Acuérdense que esta excentricidad, si ustedes se acuerdan, aquí está. Fíjense que aquí la excentricidad es Y sub B menos 0.1H. Y ahí está la excentricidad, que es esta. Pero esta es la excentricidad ideal. Que no sé si me va a permitir mantenerla o no. Lo que yo tengo que garantizar es que cuanto mayor sea mi excentricidad, estoy en la economía. Entonces yo calculo Y1, siempre está hasta el centro. Fíjense que cuando estoy metiendo, me voy al centro. Al centro y al centro. Siempre al centro. Entonces yo tengo la distancia, esta es Y1, Y2, Y3. ¿No es verdad? Por consiguiente, yo tengo el área total de los torones, que es este ASR, y multiplico por esta excentricidad. Ya va a ser igual al área 1 por esta excentricidad. Más el área 2 por esta excentricidad. Más el área 3 por esta excentricidad. Entonces acuérdense, cuando tienen una viga así, cuando tienen una viga aquí, y tienen, supongan que tienen una carga, tienen otra carga, y tienen otra carga. Tres cargas. Y ustedes multiplican para un momento respecto a este punto. Para saber la posición definitiva. Pero, podemos hacer lo mismo, si colocamos aquí, su resultante. Acuérdense del teorema de Barré. En el teorema de Barré, que hemos calculado, este era P cuartos, este era P, y este era P. Por consiguiente, la resultante de estas tres, era nueve cuartos de P. Revisen, teorema de Stein. Entonces, cuando hemos tenido esto, de hecho hemos calculado, respecto al centro de la viga, cuando la distancia a la rueda trasera, es igual a la distancia a la resultante trasera, ahí se produce el momento máximo. No sé si me recuerdo, no sé si lo estoy haciendo. Lo mismo que estamos haciendo aquí, esta resultante, por este brazo, es el área total de los torones, multiplicado por la excentricidad, que va a ser igual, a esta por su brazo, más esta por su brazo, más esta por su brazo. Lo mismo que estoy haciendo aquí. Esta por su brazo, más esta área de los torones aquí por su brazo, y el área de los torones aquí por su brazo. Eso es lo que estoy haciendo aquí. ¿No ves? ¿Está claro? ¿Está claro? Bien. ¿Pero qué es el Y sub 2? Es Y sub, o quiero no serlo. El Y sub 2, ¿a qué es igual? Y sub 2. ¿Es igual? A Y sub 1, más punto 0,73. Ese es mi brazo. ¿No es verdad? ¿Por qué? Porque de centro a centro hay 7.3 centímetros. Entonces voy a tener Y1 más 7.3, voy a tener Y2. Y el Y3 va a ser el Y1 más 14.6. o sea, el doble de esto. ¿No es cierto? Entonces, lo que yo estoy haciendo es calcular este Y1 con eso. El Y1 por el área de los torones 1 más el Y2 por el A. Por Y1 más 0.73 más Y1 más unos 0.146. entonces yo voy a despejar Y1 entonces Y1 entonces una vez que tenga Y puedo calcular el B4 B5 y B6 lo mismo que tiene el apoyo. El B4 va a ser igual al Y sub menos el Y1 aquí ha de ser igual al B5 ha de ser igual al Y menos Y1 más 0.3 y aquí ha de ser igual al B5 ha de ser igual a Y1 más 14.6 ¿No es verdad? Entonces marcando pero estos valores de aquí otra vez ya no utilizo Y1 y Y2 sino que no me sirven aquí porque otra vez estoy sacando del eje neutro y el eje neutro sé que existe pero no lo puedo medir entonces siempre he trasladado a la base por eso que calculo de 4 B5 y B6 acuérdense que aquí en el apoyo hemos calculado B1 B2 B3 ¿No es verdad? Este es B1 B2 B3 y en el centerline hemos calculado B4 B5 B6 todos respecto a la base ¿Alguna pregunta? ¿Nadie tiene preguntas? ¿Qué raro ¿Estará bien así? ¿Lo dejo así? Yo creo que no porque esta excentricidad es la ideal pero yo puedo ajustar esta excentricidad disculpe adelante adelante a su dato usted comentaba de que hay un eje neutro pero que no se puede medir pero si se puede calcular y se puede aunque sea con la pesito poner una X yo creo en la viga o o digamos aquí sí aquí ¿Hasta qué punto eso es posible digamos o hasta qué punto este este es el YSV este es el YSV yo lo puedo calcular aquí pero en el terreno ¿Cómo yo mido esta altura? ¿Cómo mido este YSV? y de eso voy a empezar a bajar estas vainas ¿Cómo voy a amarrar las vainas en su posición definitiva? O sea ¿Puedo calcular si tengo un valor físico? No tengo y cuando yo vaya al terreno y quiera amarrar mi vaina ¿Voy a estirar un hilo en esta altura para de ahí bajar mis vainas? No yo voy a trasladar a la base y de la base voy a ir amarrando las diferentes vainas Bien para que entiendan un poquito vamos a ver aquí Lo que se salió también me han preguntado si está correctísimo eso más dudas justamente se presenta A ver cuando yo tengo mi estribo este es mi estribo hemos calculado ayer justamente los cortantes hemos calculado los estribo ¿no es verdad? Ya este es Ya En una posición aquí digamos aquí en esa posición donde este valor de aquí varía y ese es X cualquier distancia este es el valor de X Ya En ese valor de X ¿Cuánto vale ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? ¿Y cuánto vale esto? Yo puedo medir de aquí a esta vaina que se viene por aquí Fíjense lo voy a completar no más para ti Esta vaina sigue viene por aquí Esta sigue viene por aquí y sigue viene por aquí y en esta distancia X que no sé cuánto es yo quise ver a qué altura está esta a qué altura está esta y a qué altura está esta y aquí hay un estribo obviamente que hay un estribo que lo he dibujado en esta posición va a haber una vaina aquí en esta posición va a haber una vaina aquí y en esta posición va a haber una vaina aquí ¿Verdad? Tres vainas una dos y tres ahora si yo tengo el eje neutro pues lo veamos claro aquí está mi eje neutro ya pero yo sé cuánto vale Y entonces yo pongo aquí Y Y y de este Y yo bajo Y menos 30 y tengo esto y de este Y yo bajo Y menos 60 y tengo esto Pero ¿Dónde está esta línea en el terreno? ¿Dónde está? Yo sé cuánto vale pero no tengo yo una medida física para medir Cuando es más fácil traer aquí a la base y de aquí medir justamente las distancias que quiero Voy a medir esto Voy a medir esto voy a medir esto de encima en base a qué esta es la pista de vigas Entonces estoy midiendo de la base hacia arriba de la base hacia arriba este valor es real porque es la pista es el suelo en cambio esto es imaginario sé que tiene un valor pero físicamente no lo veo en cambio este terreno la pista de vigas sí la veo por eso que mido de abajo hacia arriba el trasladador del eje neutro todos los coordenadores bajaban aquí para tener esta esta y esta en vez de esta esta y esta ¿está claro? Ahora ¿cómo se amarran estos? En esta posición yo no puedo dejarlo a libre albedrío y decir ya me va a dar bien nomás o se hace bien las cosas o mejor no hacerlas Aquí se amarran fierros de media pulgada de 12 si quiere así Son fierros que están amarrándose en el esquivo y a estos fierros que están 3.65 debajo porque lo que estamos calculando es al centro es aquí y si este tiene 7.3 quiere decir que la mitad es 3.65 Ahí yo voy a amarrar este este y este y voy a asentar las vainas ahí Entonces una vez que yo las asiente con un alambre la voy a amarrar esto voy a amarrar esto y voy a amarrar esto Obviamente que primero ha amarrado esto 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 pero no las medias que tengo porque las medias que tengo es el centro es este estoy bajando 3.65 Una vez que se ha amarrado así con fios de media yo puedo vaciar el hormigón y esto no se va a mover nunca o sea va a mantener la ecuación parabólica de segundo orden que eso es por donde empezar a calcular ¿verdad? Entonces ¿qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros tengamos una viga así una viga así de larga lo que yo no quiero es que se forme una una vaina así así ¿por qué? porque es más arriba más abajo más arriba más abajo por eso estoy amarrando para un determinado valor de X tengo este valor tengo este valor y tengo este valor que es este valor este valor y este valor entonces cuando yo vea esto debe haber una una curva perfecta aquí quiero que les muestre una foto justamente cuando estamos viendo las vainas ¿está claro ahora? Sí, hija muchas gracias ok pero eso no quiere decir que se alucinó mi problema y todavía no me voy a amarrar nada simplemente estoy haciendo el primer tanteo porque acuérdense les repito de nuevo yo los cables y colocó como yo he querido y colocó 12 12 8 lo único que cumplió son 32 nada más podía haber colocado de otra forma entonces cuando yo he hecho en el centerline yo tengo que ver esto de aquí esto ese recubrimiento es 3 centímetros eso es 3 centímetros cuando ustedes están haciendo fundaciones ¿cuántos recubrimientos necesitan? 5 centímetros ¿no es verdad? cuando están haciendo losas tienen 2 centímetros de recubrimiento aquí a la vaina a la base de la vaina no sé si lo están haciendo está así y la vaina está aquí o sea ahí está la vaina y esto es mínimo 3 centímetros mínimo ¿qué quiere decir eso? que el ideal sería que venga de aquí aquí y que tenga 6.65 centímetros ¿no es verdad? o sea 3.65 más 3 6.65 quiere decir que el B6 el B6 este B6 el ideal sería que sea igual a 6.65 centímetros ¿no ves? este B6 o sea 3 centímetros más la mitad más 3.65 que es la mitad de 7.3 nos tenemos 6.65 ese sería el ideal sin embargo nunca va a llegar a ese ideal pero si no podemos bajarnos lo que yo no podría tener en ningún caso con otro color por ejemplo no podría yo tener aquí una vaina no podría no podría tener una vaina aquí por ejemplo ¿por qué? porque estoy fuera de la viga y ahí sí que no me sirve para nada tampoco podría tener una vaina aquí porque el recubrimiento no es 3 centímetros entonces lo más bajo que puedo colocar es que la vaina la 3 esté a 6.65 del eje de este eje ¿no ves? del eje a la base de la pista la pista tiene que tener 6.65 entonces cuando ustedes hagan sus cálculos les va a salir por ejemplo que la vaina de abajo está aquí ahí esta vaina la 3 está aquí arriba y no está tan lejos de aquí que están botando por alto porque están reduciendo la excentricidad fíjense ya no tienen excentricidad y día 3 y si está la corte obviamente que esto también están acordando entonces están perdiendo plata no están velando la economía porque la excentricidad que debería estar aquí vamos a decir la de abajo aquí la otra encima y la otra encima y si esta de abajo está aquí arriba estamos perdiendo ¿no es verdad? entonces yo ajusto y digo un ratito un ratito me ha salido muy arriba entonces lo que necesito es bajar más abajo entonces ¿qué voy a hacer? voy a cambiar mis torones en las vainas voy a cambiar con los 12 12 y 8 lo que he hecho ha sido subirlo aquí hasta aquí entonces a ver cambiaré pondré 8 12 y 12 cambio lo que estaba con 12 lo vuelvo a 8 y lo que estaba con 8 lo vuelvo a 12 y se me baja esto pero se me baja aquí entonces podría ser una iteración más porque ya es la segunda iteración que hagan ustedes al cambiar van a ver si sube o si baja cuanto más se acerquen a esta distancia están velando por la economía ¿alguna pregunta? bien alguien me dijo si esto es así ¿por qué no empezamos directamente con que el el B6 que este B6 sea igual a 6.65 y de ahí ir hacia atrás en ese caso fíjense si yo estoy yendo hacia atrás voy a calcular el Y3 el Y3 el Y2 el Y1 no puedo cambiar el número de tolones porque va a reducirse es la excentricidad ya no ha de ser el el 0 Y2 menos 0.8 ha de ser el más pequeño por eso es que no se empieza por aquí se empieza directamente acomodando para que esté lo más cerca de esto para que sale aquí el otro aquí el otro aquí está bien o sea que varía 2 centímetros en vez de 6.65 que la de abajo esté en 8.65 está bien ¿está claro? pero acuérdense si estoy cambiando aquí los tolones también estoy cambiando aquí porque en la vaina 1 vienen los mismos tolones que estoy metiendo si eran 8 no perdón eran 12 y lo cambio a 8 también estoy cambiando aquí entonces tengo que cambiar aquí también para saber cómo me queda esto fíjense que no tiene ninguna importancia si son 3 y la del medio no pasa por el gen neutro no, no tiene por qué en el único caso que hacer eso es cuando sea simétrico que el número de tolones aquí se iguala el número de tolones aquí no es caso esta de quedar aquí pero no tiene ninguna importancia no tiene porque estamos buscando esta solución esta en el center line ¿está claro? bien sigamos entonces coordenadas y posición de las vainas bien ya les dije cómo se amasan las vainas ¿no es verdad? en diferentes posiciones sin embargo nosotros tenemos las abscisas ese X que les he dicho que vamos a ir amasando los archivos a 0 a 50 a 100 a 50 qué sé yo y la vaina 1 tiene sus ordenes y rica 1 y rica 2 y rica 3 ¿no? son las 3 vainas que nosotros tenemos de la vaina de arriba de la vaina del medio y de la otra para un mismo X lo que les mostraba antes yo tengo un valor de y 1 un valor de y 2 y un valor de y 3 es lo que les he mostrado aquí ¿vale? cuando tenemos así cuando tenemos esta viga aquí y yo necesito amarrar las vainas entonces yo ¿cómo voy a amarrar las vainas? entonces yo digo ya voy avanzando con mi X y este es mi X avanzo del 0 y digo a esta distancia X pero no se olviden que tengo 3 vainas ¿no? no lo voy a tener aquí la otra que en el centro van a estar justo una encima de la otra y la otra estará aquí ¿no ven? aquí está una encima de la otra en cambio aquí están separadas 30 y 30 si yo tengo este X ¿qué quiere decir que este X? necesito saber en ese X ¿cómo tengo que amarrar yo mis vainas? ¿no ven? entonces voy a voy a amarrar para un determinado valor de X voy a tener esta distancia B3 esta distancia B2 y esta distancia B1 ¿es verdad? cuando el X avance voy a tener otra distancia también porque es una ecuación parabólica de segundo orden entonces yo voy a poder ir amarrando según vaya avanzando mi X voy a poder ir amarrando mis vainas para después meter los tolones y pesarlos pero tengo que garantizar que estas curvas representen una ecuación parabólica de segundo orden tengo que garantizar ¿qué es lo que puede pasar aquí? vamos a ir al caso de que yo tengo un estribo aquí para hacer un ejemplo tengo un estribo aquí y tengo otro estribo aquí y hago que mi X este aquí ahí entonces quiere decir que aquí estoy haciendo ahí estoy haciendo la X y necesito saber esta de aquí esta o si quieren esta de aquí fíjense que esta de aquí tiene un sinnúmero de Aces la voy a hacer más grande esta parte aquí tengo un estribo aquí tengo otro estribo y mi distancia del X es aquí aquí entonces yo necesito amarrar esta vaina esta 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 es aquí o sea en el estribo y en el estribo ¿qué es lo que hago? yo lo que tengo es la de esta altura la puedo calcular esta altura esta la puedo calcular justamente con la ecuación que hemos visto aquí aquí puedo calcular eso entonces yo tengo la distancia esa si quieren tengo la distancia del piso tengo esta distancia ok esa es esta que me da justamente aquí ya ¿cómo va? mi ecuación parabólica ¿cómo va? ¿puedo ir así? amarrando en estribo y estribo ¿puedo ir así? ¿sigo amarrando en estribo y estribo? ¿puedo ir así? ¿sigo amarrando en estribo y estribo? este punto no me cambia ¿o puedo agarrar así? todos pasan por este punto pero fíjense que por este punto pasan un as un as de líneas ¿cuál es lo que me sirve para hacer este ecuación? obviamente que aquí está dibujada chueca por el pulso nada más pero esto tiene una curva continua ecuación parabólica en el segundo orden entonces ¿cuál va a ser? cuidado que estemos haciendo para esa una cosa así una cosa así una cosa así o sea amarrando en estribo nos queda una cosa así ¿qué pasa si se hace así amarrando en estribo? va colapsando su puente porque no es una línea curva ni es una línea continua estoy amarrando aquí estoy amarrando aquí justamente si amarro aquí amarro aquí tengo que amarrar aquí pero no había sido la que sirve la que sirve había sido esto la que sirve es esto eso entonces todos estos que pasaban por aquí no lo hicieron para nada pero esta es la que sirve la roja para mantener esa curvatura perfecta por consiguiente no me conviene poner este X donde sea me conviene que el X coincida con la separación de los estribo para poder amarrar en el estribo aquí y amarrar en el estribo aquí y ahí no tengo ningún X como en este caso donde está el medio o donde sea yo puedo tener un X aquí pero si amarro aquí y amarro aquí por este punto y es la que representa la ecuación parabólica de segundo orden por eso mismo es que aquí la teoría dice que para hacer que para hacer las coordenadas vainas esta X coincida con la separación de estribos de tal manera que la y1 y la y2 y la y3 amarramos en el mismo estribo a los digamos 50 centímetros no es la separación digamos que es a 34 quiere decir que voy a colocar para X es igual a 34 voy a poder amarrar en ese estribo en ese estribo y en ese estribo entonces voy a tener las tres curvaturas perfectas cada coordenada de la acción de las arcizas X tiene en este caso tres valores para ordenadas puesto que el elemento estructural de Geren tiene tres vayas como les decía tenemos una dos y tres si tengo dos solamente hay que tener una y dos respecto a la base que es de donde puedo medir yo les enseño también cómo se amarran las vainas para colocar esos fierros de media pulgada ustedes bajen de la coordenada de la vaina que es el centro de la vaina bajen 3.65 centímetros y ahí amarran el fierro y encima de ese fierro coloquen la vaina y la amarran ¿está claro? ¿está claro? fíjense que la ecuación parabólica es AX al cuadrado más BX más EY más D es igual a 0 ¿qué quiere decir? que para la curva de arriba yo voy a tener menos X medios y y D1 o si quieren B1 voy a tener aquí si estoy empezando del centro por ejemplo si tengo mis coordenadas de 25 aquí entonces mis coordenadas son aquí y aquí o siquiera no voy a pasar por la base directamente pero este punto ¿qué es? es respecto a esta la Y es menos menos L medios y este otro punto es más L medios es en abscisa y en ordenada tengo el valor de B1 y aquí tengo el valor también de B1 y aquí tengo el valor de B4 ¿verdad? por consiguiente por B1 por B4 y por B1 pasa una sola ecuación parabólica que lo reemplazo aquí ¿está claro? aquí lo reemplazo este punto este punto es menos L medios y B1 este punto es 0 y menos E menos B4 y este punto es más L medios y B1 voy reemplazando aquí y voy a obtener la ecuación parabólica de esto de Y en función de X ¿está claro? es un poco difícil imaginarse lo que quiere tratar de los estribos especialmente un poquito no se ha comprendido bien ok no lo vuelvo a hacer ahora estoy vamos a verlo entonces con más grueso para que puedan captar nada esta es mi viga a ver si abajo hay más espacio donde podamos explayar si quiere aquí ya vamos a tener una viga aquí vamos a ir con dos nomás para que el pulso me ayude esta es mi viga ¿no es verdad? y yo tengo dos vainas vamos a ver dos vainas y una parte de aquí una y la otra parte de aquí hagan de cuenta que son curvas perfectas ¿sí? ¿estamos? son curvas perfectas ¿ya? ok yo por el pulso obviamente que no estoy dibujando a mano alzada no tengo con qué hacer curvas pero yo digo que aquí viene un estivo aquí viene un estivo voy a separarlos para facilitar aquí viene otro estivo aquí viene otro estivo aquí viene otro estivo y así podemos seguir entonces para esta distancia x para esta distancia x que no coincide con los estivos yo tengo dos valores ¿no es verdad? tengo este valor y este valor ¿no es verdad? dos valores ¿ya? ¿cómo amas? yo tengo que amasar en el estivo y en el estivo vamos a volverlo a hacer ¿cuál es el que? el estivo que estoy vamos a hacer así ya este es mi estivo y aquí está mi vaina digamos esta vaina aquí aquí entonces tengo mi vaina que está aquí ¿dónde amaso esta vaina? ¿dónde? yo lo que tengo es esta altura esta altura de aquí esto lo voy a hacer con verde para que la vea más fácil para ver cuál estoy haciendo esa altura la verde ok entonces yo tengo de la base esa altura que es la verde ¿es verdad? entonces yo voy a ir a amarrar en este estivo y en este estivo ¿es verdad? entonces por este punto que voy a amarrar yo puedo tirar un ace una serie de aces por ahí entonces con un color que no dañe mucho fíjense que yo puedo tirar así voy a tirar así siempre por este punto porque este es el punto X ¿no ve? ¿cuál es el que me sirve? fíjense que todos pasamos por este punto todos pasamos por este punto pero ¿cuál de estos haces el que me sirve? entonces si si nosotros fuéramos a a la realidad diríamos el que no sirve es este este vamos a dar un poco más de espesor el que me sirve es este de todos los amarillos el que me sirve es este porque está respetando la curvatura pero ¿y cómo lo he logrado esto? adivinando en cambio si este X yo lo hago coincidir con el estivo entonces voy a amarrar directamente aquí aquí voy a amarrar y cuando mi X vaya al otro estivo directamente voy a amarrar aquí todos estos amarillos ya pasan estoy amarrando en el estivo y en el estivo por consiguiente ya no hay X entonces si voy a amarrar en el estivo ¿qué voy a hacer? mi altura esta si son dos digamos que es el V V sub 3 esta entonces yo voy a amarrar ahí un fieso de media así voy a amarrar aquí y lo voy a amarrar aquí y una vez que amarrado esto voy a colocar la vaina encima de esto y cuando yo coloque eso y lo voy a amarrar así así está amarrado por consiguiente este no se va a subir ni se va a bajar yo puedo vaciar la vega y esto este punto siempre se va a mantener en su sitio por eso que les digo esta progresiva de las abscisas el X este hagan que coincida con la separación de los estribos si este es un estribo 15 por ejemplo entonces que sea 30 que sea 45 que sea 60 ¿está claro ahora? sin que ahora está claro muchas gracias ok siempre vayan con el X esta progresiva no la hagan con cualquiera no la hagan esta progresiva que coincida con la separación de los estribos ese es lo que nos calculó ayer ¿se acuerdan? entonces van a amarrar aquí ¿se acuerdan? ¿se acuerdan?